¡Hola! ¿Cómo estáis? Pues como habéis visto en el vídeo de hoy vamos a hacer unas huchas de cerdito pero reciclando botellas de plástico. También vas a necesitar unos rollitos del cartón del papel higiénico. Los cortamos en dos y así vamos a formar las cuatro patitas del cerdito. Así que necesitamos dibujar la forma de la botella. Una vez que lo tengas recórtalo. Utilizando esta forma como plantilla vamos a hacer también las otras tres patitas. Así que lo colocamos y con un lápiz vamos dibujando el contorno. De este modo nos van a quedar las cuatro patitas iguales. Y aquí ya las tenemos recortadas y ahora lo que haremos será pegarlas a la botella con silicona fría. Puedes utilizar cualquier tipo de pegamento que pegue el plástico y el cartón. Tienes que centrarlo muy bien para que después el cerdito no esté cojo. Con una tijera he hecho la ranura para después poder introducir las botellas. Y ahora voy a estar utilizando pinturas acrílicas de Coart de la Americana. Y te he dejado el nombre de este color en la descripción del vídeo. Como veis este tipo de pintura agarra muy bien. Le he dado como dos manos y el resultado es este cuando ya está seco. Con un rotulador permanente vamos a hacerle la naricita en la parte frontal del tapón. Y ahora le colocaremos unos ojitos de manualidades y yo los estoy pegando con silicona fría. Para hacerle las orejitas he recortado esta forma en goma eva de color rosa. Lo enrollamos en un lápiz para que se le quede la forma de orejita de cerdo. Hay que tenerlo un buen rato enrollado. Y ahora lo voy a pegar con pegamento instantáneo porque se pega mucho más rápido que la silicona fría pero si no tienes puedes seguir utilizando el pegamento de antes. Y así nos está quedando. Vamos a hacerle un rabito y para ello voy a utilizar un limpia pipas de color rosa. Como la cola de los cerditos es enrollada lo vamos a enrollar en un lápiz. Y al retirar el lápiz se queda pues este tirabuzón tan bonito. Le cortamos el sobrante porque es demasiado largo. Y ahora lo pegamos en la parte de atrás. Esta manualidad es muy sencillita y se puede hacer con los niños. Y estoy segura de que les va a encantar hacer su propia hucha de cerdito. Para sacar el dinero solo hay que retirar la naricita y por ahí puedes sacar tus monedas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya ves que fácil es hacer tu propia huchita reciclando unas botellitas de plástico. Ya sabéis que hay que reciclar e intentar usar los menos plásticos posibles para ayudar al planeta. Muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Si te ha gustado regálame un like. He colocado las zapatillas sobre un papel para dibujarle el contorno y saber exactamente cuánto me va a ocupar los dibujos que quiero hacer. Y lo que estoy haciendo son dibujos muy sencillos de estilo kawaii. Lo estoy haciendo en formato doodle que digamos que es ir amontonando los dibujitos. Y estoy haciendo una temática de dulces. Me encantan los dulces, soy súper golosa y así van a ser mis zapatillas favoritas. Ya tengo el boceto hecho en papel. Como ves he elegido la temática kawaii porque son dibujos que me encantan. Además creo que son fáciles de dibujar. Escríbeme en los comentarios qué tipo de dibujos te gustan a ti. Si alguna serie de televisión, con qué temática personalizarías tus zapatos. Y ahora ya hay que empezar a trabajar sobre la zapatilla. Pero antes vamos a proteger con masking tech las donas que no queremos pintar. Es importante cubrir las suelas porque así nos vamos a evitar que se manchen y luego tener que estar limpiando y limpiando. Así solo se retira la cinta y estarán perfectas. Para que la tela no se me doble voy a poner unas bolsas de plástico en el interior de la zapatilla y así estarán más rellenitas a la hora de pintar. Va a ser más fácil. Voy fijándome en el dibujo que acabo de hacer y como lo tengo muy reciente casi casi ni tengo que mirarlo. Voy a estar utilizando un lápiz y no te preocupes si se marca mucho porque después se va a tapar completamente con pintura. Ya está terminado el dibujito hecho a lápiz. Ya veis que son dibujos muy básicos, fáciles de hacer pero que van a quedar muy bien cuando les demos color. Así que vamos a la parte más divertida que es la de darles color. Como os dije antes voy a utilizar este producto que convierte la pintura acrílica en pintura para tela. Hay que poner dos partes de pintura por una de este producto y mezclarlo muy bien. Y ahora sí, en este proceso hay que tener bastante cuidado para no salirnos del contorno. Aunque bueno, si te sales un poquito lo puedes tapar con pintura blanca cuando se seque y volver a pintar encima. Esta pintura se seca súper rápido, así que mientras una zapatilla se está secando puedes ir pintando la otra y cuando terminas ya puedes volver a la anterior. Ahora que ya tengo todos los dulces coloreados voy a colorear también el resto de la zapatilla. Y para eso he elegido este fucsia que es súper potente y me encanta, es un fucsia neón. Y en la cajita de la descripción te voy a dejar los nombres de todos los colores que estoy utilizando. Y ahora lo que voy a hacer es tomar un pincel súper fino y contornearlo todo con color negro. Esto realmente va a hacer que se vea súper bien y es lo que va a hacer la diferencia. Hacer el delineado lleva bastante tiempo y hay que hacerlo con un pincel súper fino para que no te salgan unos trazos muy gruesos. Me está encantando hacer este tutorial, personalizar unos zapatos. Si a ti también te está gustando este vídeo dale un like. Y si tú también personalizas tus zapatillas tómales una foto y etiquétame en cualquier red social, en Facebook, en Twitter o en Instagram para que yo también te regale un corazoncito. Ahora que ya tengo todo delineado es el momento de darle un poquito de textura a los dibujos y eso lo vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y además tiene hasta su propio marcador para saber quién va ganando la partida. Para pintarlo y que quede con esos colores tan brillantes he utilizado pinturas de coart americana. Así que vamos a ver cómo se hace. Necesitarás una caja de cartón, la mía mide 40 centímetros de larga por 28 de ancha. Y lo que vamos a hacer son unos cortes que serán las porterías. Intenta que esto te quede lo más centros de color que me encanta, es el color lavanda y la marca de las pinturas es de coart americana. Ahora vamos a hacer unas líneas en la parte exterior y lo que haré será pintar con diferentes colores para que quede muy colorido. Ahora déjalo secar y vas a necesitar también una malla, esta es de la fruta, la típica red donde van las naranjas, las mandarinas... Las tienes de varios colores y lo que hacemos es pegarlo a la cajita de cartón con silicona caliente. Puedes utilizar cualquier pegamento que tengas a mano. En una cartulina he trazado las líneas para que parezca un campo de fútbol. Y ahora vamos a pintar las porterías. Como veis el huequito coincide con la medida de la portería. También necesitarás estos palitos de brocheta que son bastante largos. Y lo que hacemos es clavarlos por los laterales de la caja. Dale like al vídeo si te está gustando y si te animas a hacerlo, tómale una foto y etiquétame en cualquiera de las redes sociales. En todas estoy como arroba y salunae. Me encanta ver todas vuestras fotitos con las manualidades que ponéis en práctica. Así que etiquétame o mencióname y yo te regalo un corazón. Estas pinzas de la ropa se convertirán en los jugadores de fútbol. Así que solamente tienes que pintarlas. Las colocamos en los palitos de brocheta y ahora vamos a hacer el marcador. Yo lo he hecho con un trocito de cartón y ahora lo voy a pintar. Y cuando se haya secado le voy a poner unos números que he sacado por mi impresora. Pero también los puedes dibujar a mano. Para sujetarlos al cartón los pondremos con unas anillas. Y así podemos ir pasando los números cuando uno marque gol. Y ahora con silicona caliente le voy a poner unos palitos de helado. Y así lo voy a poder pegar a la caja y que se vea bien alto. Y ya está terminado nuestro futbolín. Ha sido súper súper fácil. Fíjate que también le he puesto unos corchos para que sea mucho más cómodo manejarlo. Como pelota he utilizado una bolita de porespan. Aunque puedes utilizar cualquier pelotita que tengas por casa. ¡Gracias! 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 Que nos miran, que nos observan! Para darles aspecto como de láminas de metal envejecido. Primeramente vamos a pintar toda la caja de negro. Así que necesitas pintura acrílica de color negro. Tenemos que pintarla de color negro para darle una base y que parezca que es antigua. Así que estoy utilizando pintura acrílica de color negro. Aplica pintura por todas partes, por todas las juntas, por todos los pliegues y déjalo secar. Y ahora que ya está completamente seca la pintura negra, vamos a darle el toque que será el aspecto metalizado. Este tipo de pintura se llama lustre metalizado y es como una especie de pintura en crema. Como si fuera el betún que se utiliza para los zapatos, pero esto se usa para pintar manualidades. Puedes aplicarla con un paño o con el dedo. A mí me gusta más hacerlo con el dedo porque así llego a todos los rincones. Fíjate que pigmenta muy bien, solamente tienes que ir mojando el dedo y pasándolo por la caja. Y ya solamente así está la caja preciosa. Pero vamos a darle otro nivel y la vamos a convertir en una cápsula del tiempo. Vamos a comenzar haciendo el panel de control. Necesitas goma eva, de esta que es un poquito más gruesa. Y en otro trocito vamos a marcar una línea con un lápiz. Márcala bien profunda porque vamos a crear unos tornillos. Con la perforadora hacemos cuatro agujeritos y lo que queremos es precisamente esto, los trocitos de goma eva. Y ves que parecen tornillos. Vamos a pegar con pegamento instantáneo uno en cada esquina. Ahora vamos a crear los botones del panel de control y son, pues, unos ojos de manualidades. Y como hicimos antes, vamos a pintarlo todo de negro. En este caso, en vez de dorado, vamos a darle un tono plateado. Ves que al tener el fondo negro parece que está envejecido. Y así parece metal desgastado. Los tornillos en dorado y dejamos que se seque. ¿Cuándo van a inventar el aeropatín? Que yo pensaba, cuando yo sea mayor, podré ir en un monopatín volando. Comenta aquí abajo si tú también te creías que iban a inventar el aeropatín algún día en el futuro. Ahora le voy a pintar los botones en color rojo. Y estoy utilizando pintura acrílica. Perfecto, ahora vamos a hacer unos medidores de niveles. Y yo he conseguido estas imágenes en internet y las he sacado por mi impresora. Los recortamos y ahora lo pegamos en nuestro panel de control. Para que parezca que tiene un cristal protegiendo cada uno de los contadores, le voy a poner media esfera de estas de navidad. Que se consiguen en tiendas de manualidades. Y ya podemos pegar nuestro panel de control en la cápsula del tiempo. Por otro lado, ¿qué sería de una cápsula del tiempo si no tuviese un reloj que nos marque el tiempo? Así que sobre un círculo de goma eva que también está envejecido, vamos a pegar una esfera de un reloj vintage. Puedes buscar una imagen por internet o incluso puedes hacer una foto a un reloj e imprimirla. Y si quieres aún más nivel para tu caja, pues vamos a ponerle unos engranajes. También los vamos a pintar para que parezcan metálicos. Y ahora todo esto pues lo pegamos en nuestra cápsula del tiempo. Acomódalo como más te guste. Muchos engranajes por aquí, como amontonados. Necesitamos otra bolita de navidad, pero solo necesitamos la mitad. Y la vamos a llenar con arena decorativa. Si puede ser en color azul, ¡genial! Le ponemos pegamento y tapamos con goma eva para que no se escape. Y ahora lo pegamos en la cápsula. Y también le ponemos un aro de goma eva que hemos metalizado. Oye, si te animas a hacer esta manualidad, tómale la foto y etiquétame en cualquiera de mis redes sociales. En Facebook, en Twitter o en Instagram. En todas estoy como arroba y saluna, ¿eh? Y así te doy un corazoncito. Ahora haré seis tuercas, es goma eva, que la he recortado en forma de hexágono. Que no falte el metalizado y ahora lo pegamos en la caja. Fíjate como los estoy pegando porque esto sí tiene una posición estratégica. ¿Sabes qué es esto? Son los coleteros, estos que son en forma de espiral para hacer una coleta con el pelo. Pues lo cortamos y lo ponemos de una tuerca a otra. ¿A que parece un cable? También voy a utilizar un trocito de tubo flexible. Si tú no lo consigues, puedes utilizar otro coletero. O incluso una pajita de beber que sea flexible. Le ponemos pegamento dentro de las tuercas y pegamos el tubo de una tuerca a otra. Seguimos decorando. Estos son cristalitos de los que se utilizan para adornar los jarrones. Y ya está terminada la cápsula del tiempo. ¿Verdad que es súper fácil y además queda muy, muy realista? Parece de película. Ahora que ya está terminada la caja ya puedes guardar dentro todo lo que tú quieras. Tus recuerdos, tus dibujos, un diario. Yo, por ejemplo, voy a meter estos fotitos que tengo por aquí de cuando era pequeña. Muy bien, cerramos la caja y ahora pues vamos a presionar todos los botones que tiene. Pero, ¿por qué hace ese ruido? ¿Por qué suena la cápsula del tiempo si es de goma eva? Parece que va como que va a estallar. No me lo puedo creer. La cápsula del tiempo me ha transformado en la niña que metí en foto en la caja. Bueno, yo creo que sacando la foto de la caja volveré a ser como era antes. O eso espero. Pues ya tengo mi aspecto normal. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Coméntame en los comentarios qué te ha parecido porque me interesa mucho saber tu opinión. Ah, y acuérdate que ya está a la venta mi libro de manualidades de unicornio. Si eres de España puedes comprarlo en cualquier librería, en sitios donde vendan libros. Y en el enlace que te dejo en la cajita de la descripción del vídeo. Si no eres de España, a través del enlace de Amazon que te dejo en la descripción también puedes comprarlo desde cualquier país. En junio estaré firmando ejemplares en la Feria del Libro de Madrid. Y me encantaría que fueras a verme para conocernos en persona. Todavía tienen que confirmarme la fecha, la hora y la caseta donde voy a estar. Pero no te preocupes porque os voy a informar de todo a través de las redes sociales. En Facebook, en Twitter o en Instagram. En todas estoy como arroba isalunae y también lo diré en un vídeo. Si te ha gustado este tipo de vídeo, regálame un like y así yo sabré que tengo que hacer más manualidades parecidas. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!